Es la pudrición que dejó el modelo neoliberal, pues sí, imagínense si estábamos en el lugar 136 de corrupción en el mundo, pasamos sólo en 12 años del nivel 60 al 136. Pues ni modo que eso no iba a impactar. Tenemos problemas de corrupción aceptados por el presidente de la Corte, cosa que es de celebrarse, porque antes ni siquiera se reconocía que había corrupción, no se reconocía. Y ahora el presidente de la Corte su informe último versó sobre eso y sobre el nepotismo y desde luego la corrupción de jueces, de magistrados, no todos, pero sí avanzó mucho el mal. Y hay que limpiar, hay que acabar por completo con la corrupción.